Saludándolos como siempre. Bueno, esta semana vaya que han pasado cosas y por eso quería aprovechar el comentario al video que subió hoy Brie sobre su trabajo en Unicorn Store para también aprovechar para platicar algunas de las cosas que han estado ocurriendo. Por ejemplo, The Direct publicó este artículo donde se informa de cómo ya se filmó una escena de Capitana Marvel 2 en lo que sería el barrio de Kamala Khan, pues lo cual es interesante. Ellos especulan que pudiera ser la escena de encuentro entre las dos heroínas. En fin, hay una cuestión ahí muy especulativa, pero es interesante que ya se está comenzando a grabar Capitana Marvel 2. Fue únicamente el equipo aéreo y de pantallas verdes. Ningún actor presente, pero bueno. Entonces tenemos eso. También tenemos que... Pues Brie nos dejó este video grabado, porque como saben, nuestra adorable nerd se encuentra actualmente en Hawái. Es mucho gusto tener una serie de fotos muy reveladoras de ella, que desde luego hicimos una compilación en el canal, por decirle que le echan un ojo, realmente se ve fantástica. El Brie está en una forma física extraordinaria. El vientre plano que tiene, realmente cero grasa, cero grasa. Jason Walsh que tiene, es tu piramide. El paso de Mr. Brie, ya sabemos. Entonces, bueno, pero no se fue sin dejarnos algo. También, de una vez, como algunos de ustedes se habrán dado cuenta, subí este video sobre... Y tenía tiempo que quería hacer esto, no lo había hecho. Sobre esta serie de entrevistas que dio Brie con Don Schittle y Chris Hemsworth. Donde, pues el espíritu de todas las entrevistas fue, pues, de muchas bromas, muchos chistes. Casi nada de lo que dicen es en serio. Buscaron la manera ellos de pasárselo bien en un evento que por lo general es muy aburrido, muy pesado, que son estos junkets de entrevistas. Y, pues, como lo hemos dicho antes, ¿no? Los haters están buscando cualquier oportunidad, cualquier cosa que parezca un error de parte de Brie Larson para usarlo en su contra. Y es increíble. Tú ves estos videos y lo que piensas es, es increíble que hayan usado algo como esto en contra de ella. Y con tanto éxito, porque el canal este de Carisma al Instante, vamos a buscarlo, ¿no? Que es Carisma al Instante, Brie Larson... Pues tiene millones de visitas, ¿no? Es como que... Aquí está nuestra versión. Pero ha sido como el ariete para atacarla. Y increíble que sacaron una versión en español. O sea, te estaba de inglés. Y además sacaron una versión en español. Es así como que... A ver, explíquenme eso. Explíquenme cómo pasa eso. Y es tanta la mala fe que cuando sacaron una versión de hace esto ahora, pues, si iba a ser nivelado, pues, hubieran puesto a Brie también. Porque el argumento es que no es que no sea carismática, es que en esas entrevistas, que insisto, las manipularon completamente, no era carismática, ¿verdad? Ok, pues, muy bien. Entonces, pues, haz otro donde... No, pues, en esas entrevistas sí, sí es muy carismática. No, 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 no se llama Emilia Clarke, ¿no? Este video mucho menos visto, fíjense. ¿Qué tiene? Dos mil quinientas visualizaciones en un año. Aquí es donde se lavan las manos. De, no, nosotros nunca queríamos tirarle hate. Este, que no se malentienda. ¿No? Este nadie lo ve. Todo el mundo ve es este. Entonces, este, bueno, pues, no está de más seguir tirándole escarrilla a esos vatos. Este, y por otro lado, bueno, vamos a comenzar... Creo que no me queda nada aparte. No, vamos a comenzar a ver el video de Brie. Ok, otra vez, si quieren verlo con subtítulos en el idioma que ustedes estén, se van aquí a subtítulos. Generalmente es en inglés, portafol, autogenerados. Aquí en configuración, se van a subtítulos y eligen... Eh... Vamos a ver, subtítulos... Traducido automáticamente y se van al idioma que ustedes quieran, ¿no? Si es bosnio, búlgaro, catalán, chino, ¿qué es que no? Pues aquí es español. Vamos a ponerle español. Y, pues, no es perfecto, pero te da una idea bastante razonable sobre qué es lo que está hablando Brie Larson. Entonces, a ver, vamos a ponerlo. Platícanos, Brie. Justamente lo que estoy diciendo. Tiene una figura, Brie, aquí realmente fantástica. Realmente fantástica. Miren, cero barriga. Cero barriga en absoluto. Cero grasa. O sea, aquí, yo no sé cuántas personas se pueden sentar de esta manera sin que se le salgan las llantitas, ¿no? Es que es muy difícil. Muy difícil. A ella, pues, no le preocupa eso porque, pues, está en súper forma. ...con mi experiencia con dirigir. Yo dirigí un par de películas cortas. Yo siempre digo... Esto es parte de mi crecimiento como persona, es decir... Yo dirigí un par de películas cortas. Yo también dirigí un par de películas que se llama Unicorn Store. I'm going to talk about my experience directing that. Oh, also... I have the garage door open because it's a stunning day. We're going to learn as we go. The sound... The sweet sound of birds is too much. So I'm going to project a little bit more. Okay, so... Yes, I... I have mostly acted in things, but I've directed things as well. I've directed two short films, as well as a feature called Unicorn Store. I'll be talking a little bit about my experience doing that, and hopefully there's some stuff in there that's helpful to you. To start, if you don't know about this sort of general movie making process, you have pre-production, which is everything before production, which is writing the script, getting the money, getting a line producer. They're the type of people that figure out how much everything costs, getting all of your crew, getting all your cast, getting all your... Aquí una cosa que Brie está haciendo es, al ser tan didáctica, lo vamos a ver al final del video, es que ella nos quiere animar, nos quiere invitar a que nosotros podamos hacer nuestros propios films. Tiene años ella diciendo que necesitamos más voces que promuevan cosas distintas, ¿no? Lo vamos a ver al final, pero es por eso. Y se pregunta, bueno, ¿por qué tanto detalle? ¿por qué tanto especificidad? Te está diciendo todo el caminito básico que debes seguir para una cosa por el estilo. All that stuff. Then you have the production, which is, you know, the part that we think of when we think of movie making, the filming of it. And then you have post, and that includes editing, and then there's sound design, and then there's coloring, so you can mess with the colors of the film, just like, you know, maybe you do with your... on your phone. So those are the processes that I'm talking about. Back in the day, when I was, you know, coming into my own as an actor, as a young adult, I really felt like directors had the power, that they were the ones that were sort of this, like, Oz-like figure that knew all the answers to everything. And with time, I've learned that directors are human beings, and they're making choices, and they're making decisions, and sometimes you just don't know. In one of these videos, sobre su experiencia con el casting, de hecho, Brie, recuerda que Ciso llegó a tener tanta experiencia en el casting que hasta se daba cuenta cuando el director no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y eso fue una cosa que ella desmitificó bastante en su proceso de convertirse en actriz, en decir, bueno, es que los directores no son nuestros dioses, son seres bastante terrenales y bastante, a veces, bastante falibles, ¿no? Seguro conoció a varios directores muy malos que ya se dio cuenta de que, no, pues es que ni siquiera saben lo que están haciendo. Es un momento que quizás para preguntarles si han visto Unicorn Store, yo la vi más o menos como un mes después, o menos un mes después de haber visto Capitana Marvel, me encantó, me fascinó. No es una película para todo mundo, no es una película para todo mundo, pero si conectas con ella, conectas. Y básicamente es una película sobre lo que es crecer y lo que es enfrentar tus decepciones, enfrentarte con la persona que quieres ser y que crees ser, contra la persona que estás descubriendo que eres. Y eso no nada más es a la persona, sino también es al mundo en el que vives. Entonces, yo adoré Unicorn Store, yo vi completamente, ya no conocía mucho de Brie en aquel entonces, pero lo suficiente como para poderla verla reflejada ahí. Y creo que fue un elemento bastante, hizo una mancuerna muy buena con Capitana Marvel para comenzar yo a engancharme en la atmósfera de Brie. Creo que justamente esa es la cuestión con Unicorn Store. Creo yo que si conectas con Unicorn Store, es muy probable que conectes con Brie Larson, porque mucho de su perspectiva del mundo, no toda, está ahí. A ver, vamos a seguir. Estaba en frente y en frente y en frente de la cámara, que creo que me ha dado mucha experiencia para este canal de YouTube. Un poco de la historia de Unicorn Store. Un poco de la historia de Unicorn Store, yo había audición por la historia de un año anterior. Lo que quería es tan mal, lo que quería mucho sobre la historia. Es sobre una mujer que quiere ser un artista, es contada que su arte es worthless, tiene que terminada de la escuela, se mueve a la escuela, se mueve a la escuela con sus padres, y tiene estas invitas misteriosas que le dicen que es la única persona en el mundo invitada a este lugar llamado Unicorn Store, donde si hace ciertas cosas que este hombre mágico, jugado por Samuel L. Jackson, le dice que le dice a hacer en un orden específico, que entonces va a obtener su propio Unicorn, que es su sueño de la infancia. Yo he audicionado por eso. Ok, algunos detalles ahí. Brie invitó a Sam a participar en la película después de Kong, Skull Island, que se hicieron muy buenos amigos. Y salió así como de rebote, Brie no se animaba a invitarlo, y de pronto como que de rebote salió, y para su sorpresa Samuel L. Jackson aceptó. Entonces fue un paso importante en cimentar su ya conocida amistad. Quien iba a interpretar a Kit originalmente era Reverend Wilson. Y por razones, como dice Brie, pues no se pudo. Entonces, algunos detalles sobre Unicorn Store. No se quedó muy bien conmigo. Entonces, por cualquier razón, hay millones de razones por la que esto pasa todo el tiempo, pero la película se desplazó y nunca se hizo. Unos años después, el productor vino a mí y me dijo, sabes, tú realmente tenías una pasión por la historia, y te preocupes mucho sobre ella. ¿Te gustaría dirigirla? Lo que fue increíble, lo que fue increíble. Otra cosa que quiero decir, y es que, pues desde luego, en Unicorn Store ella interpreta a un artista, y se me hace interesante que en la serie de... que viene de Apple TV, Lessons in Chemistry, va a interpretar a una científica, lo cual pues nivela bastante los intereses que tiene Brie, tanto en el arte como en la ciencia. Seguimos. ...a thrill. So, diving into the directing process for a feature film, there were some aspects that were completely new. I knew of production, being an actor, and I even knew some of the pre-production process, the little bits that I had been let into, but there were certain parts that I didn't understand. A couple of things that I learned in pre-production. So, one of the specific things that comes to mind is a meeting I had about the background actors in the film. I didn't realize that I got to choose even those details of what the world looks like. I got to dictate and say like, listen, like I wanted to look representative of the world. So, like I said, oh, oh, okay, picking your team. This is the number one thing, in my opinion, in terms of directing, because I'm the type of person that if I'm hired for a job, I want to be entrusted with it. I don't want to be micromanaged after the fact. We can be collaborative, we can disagree, but at the end of the day, if you've hired me, you're hiring me to be the expert on this character, and therefore, I feel like I should be able to run with it. So, I took my time when it came to my hires for first AD, editor, DP, production designer, art director, costume designer, hair and makeup. I wanted all of them to be open to what we were up against. What we were mainly up against was budget restraints, which is what I think every movie deals with. De hecho. With that, creating a culture where it's okay to have fun, that's where creativity flourishes. You are in charge of creating a safe place for people to be unsafe. So, in terms of making a movie, think about every person that's on set is there doing their job taking a creative leap. We wanted to be okay to make a mistake. That's what I like about Brie Larson. She definitely talks a lot about her. And it's that she tried to make a comfortable place to work. I remember that when she was host of Jimmy Kimmel Live, she brought the team to produce gadgets and other things. So, she was quite considerate with the people with whom she worked. And, well, it's not like that she felt too safe than what she was doing and how she was going to be able to see. But, for her, it was important that the people felt with the enough tranquility to be creative. And that's why she tried to give those elements. I don't know if I mention it here, but she did a interview with Jimmy Farrell and she brought the hula arrows so that the people would relax in certain moments. Let's continue. We learn from them, we grow. But if you have people that are great problem solvers, that's really the key. I think filmmaking is a team sport and we should view it as such. The other aspect of that in the pre- And then I would mention it if you insist on that we have to do it as well. The cast of Avengers, the cast of Avengers, the cast of Avengers says that it was difficult to do with Bill. But it's true. No, it's... It's not just the cast of Avengers that never happened to say something. Do the reverse. sino que en cosas, en elementos como este que cualquiera la pudiera fácilmente decir no, no es cierto, lo que dice Bri no es cierto bla, 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 ¿no? o sea, era una persona que procuraba un buen ambiente de trabajo entonces de pronto realmente cansa y fastidia e indigna tanto, tanta mentira es como si todo lo que dicen de ella fuera al revés como que todo lo que dicen de ella fuera al revés, es increíble es increíble tanta perversidad no es el video para hablar de eso, pero pero no puedo evitarlo porque de veras me acuerdo y me indigna seguimos así que, con actual producción seguimos en lo que ya hablamos mi primer AD fue increíble y ella hizo el matrimonio de cuánto tiempo de perder en un día si miramos en el monitor lo que significa que es que podemos hacer un playback ahora ella me dijo que si hice eso pero no puedo perder una hora cada día cada día spending time reviewing tape and I was like well I think I would just rather have that hour of taking doing more takes in various directions and trying different things than continually looking at the monitor just full disclosure I don't hardly ever look at a monitor when I'm filming anyway so it wasn't a huge decision for me now if we want to talk about post post is crazy post is when you edit the film so it's everything afterwards you're you're finding the movie there really tons of puzzle pieces and you're trying to put it together the editing process it's super intimate so love your editor not just the work that they do but the person that you're editing with I have the most incredible team and lo que dice ya no ama a tu editor no nada más por su capacidad sino además como la persona porque elementos básicos que están que aprendemos de ella cierto loved it and it ended up being one of the most maddening exhilarating and interesting parts of the experience one piece of advice if you were editing a performance of yourself my editor did the most incredible thing on day one when I came into the edit the second I came in and she showed me a rough cut she referenced the character on screen as her when she does this when she went there and I felt so at ease because I realized what we were talking about is an entity separate from myself that person on the screen was an actor it was not me and so it allowed an objectivity and allowed us to speak openly about when things were working or weren't working and didn't hurt my feelings so it was great it was the part of the process that was the most emotional for me I remember having this moment where I had this great high I had done my first cut my like you know the directors cut the first pass and I was like I'm the best director ever and then I showed it to people and they were like this doesn't work that doesn't work and you're just like I'm the worst director yo creo que eso nos ha pasado a todos no pero es refrescante a una persona tan exitosa como ella escuchárselo decir a una persona con su talento con su capacidad insisto con su éxito se adivinen que también ha sentido también ha sentido soy una loser no sé hacer nada bien este ya 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 lo saben no en la cara de ingeniería vaya que me pasó eso que yo creía tener guau esto tengo súper dominado voy a hacer y uno el mundo no siempre es como esperamos pero justamente la clave como lo ha dicho brim tantas ocasiones que es en aprender de sus errores evaluar qué es lo que tienes que hacer para mejorar comprometerte a eso y seguir entonces ella usa su experiencia en unicorn stone como otra forma más de ilustrarnos eso and it's so emotional because you realize that you're just building your world you know I built unicorn store is a world that I wanted to live in and so for anybody to not want to enjoy the world that I built as much as I did was so painful just keep that in mind it is like I said the best the heart like the most fun and it was also the moments that I just felt like a loser that will happen that can happen in pre-production that can happen in production that can happen when you're locked on the film I think it's quite normal to have moments when you question yourself and you go like am I doing this right because there isn't rules you know we don't need to be beholden to any sort of rules and actually what I think is so exciting is the fact that you know I'm sitting here in my garage filming this off of two digital cameras I could go take these and and make a movie you could do it with your phone that's what we so desperately need we need people that are breaking the rules that are breaking boundaries that are doing what we consider impossible or against the rules like please join us so I felt like I broke rules making the movie you may watch unicorn store and think I did it I don't know think whatever you want at this point I've heard it all but for me it felt like I was breaking the rules and so when the film came out it meant that some people were like oh my gosh you know this is this feels like it was made for me and then for other people they were like this is trash what was the point of making this thank you it was amazing I loved it I loved the journey of that well babe what can I say it is normal that it happens to happen how many generations have had a great passion for star wars for saying something and there are people that for them star wars is shit right and so one can put examples of almost anything so then unicorn storm I understand that it doesn't resonate with everyone it is for everyone but I think that you feel your honest in that movie completely I think that if something has unicorn storm is your honestness that you feel there and also your perspective of the world you know your innocence is perceived in that movie and that is what I think is what I can connect with people who can have that and maybe not everyone can connect with that inocencia y con esa autenticidad no lo sé you don't do it for like the reception afterwards whether it's good or bad you just do it from your heart in looking back if there was anything that I would change about the process I would have asked for more shooting days my fun fact I guess about the budget of the film is that it was just an arbitrary number I was in a meeting with a potential financier and I thought that it was going to take a much longer process and basically in this meeting he said well what's the budget and I just said I just threw out a number he was like okay and then that's what it was I had no business saying what the number was and in hindsight I wish I would have just said I don't know can I have somebody do a budget because then I would have known that I didn't have enough money to have enough days what was the hardest decision you have to make in the film if you process one of the hard decisions about the film was choosing the location of the unicorn store of deciding what that looked like what that magical space looked like with her budget restraints and then we did actually find this beautiful spot for when there's the reveal of the unicorn that we were super excited about totally set on doing the unicorns are a kind of cliche in many respects and one thing that I really appreciate Brie is that she gave me a lot of ideas and my prejudices about people because recently she talked about that when she talks about a woman that is strong, that is independent, that is deciduous, etc. de pronto se espera que deje de hacer ciertas cosas o aceptar ciertas cosas o que le gusten ciertas cosas y Brie dice bueno es que sabes que no se trata sobre que me dejen de gustar cosas que realmente me gustan ella como dándose el lujo de hola en lugar de ser cursi y en efecto o sea Brie es una película de un tema que muchas personas pueden decir que es extremadamente cursi que es el tema de los unicornios claro que la mitología de los unicornios es muy extensa y de hecho es fascinante pero pues se han convertido en este icono de feminidad como lo podríamos llamar inmadura será el término no lo sé pero está un poco ese estigma y Brie es una mujer que puede tomar el tema de los unicornios y que escucha música pop yo creo que su conocimiento en general de la música es muy bueno porque ella fue dj eso pagó las cuentas un tiempo lo que se consolidaba como actriz entonces también debe saber bastante de música pero me refiero a otro tipo de música pero el pop siempre fue es una es algo que ha resonado mucho en ella y yo normalmente como fan del rock y del blues y de cosas por el estilo no es una cosa consciente sale no es una cosa que uno crea o que incluso se sienta se sienta orgulloso de ella pero si piensas como que la gente que escucha pop como que no sé es gente como de como superficial o como no sé creo que me asusto de ver mis prejuicios al respecto pero bueno Brie tiene todo eso y sube una un pico de cuatro mil metros y se va a sobrevivir con bell grills a una isla de panamá entre tan le empuja un jeep de no me acuerdo cuántas toneladas tiene pero levanta 100 kilos es decir ella definitivamente rompe esquemas y definitivamente me hizo ver de manera diferente muchos prejuicios que yo tenía hacia las personas no de que la única chica cool la chica rockera pues no necesariamente digo y me encantan los looks de brie cuando es rockera no ya sea mb adams o cc toxic pero independientemente de eso realmente me hizo ser una persona mucho menos prejuiciosa de lo que era antes y eso se lo agradezco mucho y luego, luego, right before we were about to start shooting we learned that horses can't go upstairs the location we had there was many stairs so we at the last second had to change things okay i want this really spectacular moment the whole movies building up to this how can i make it like exceptional given that i have like a small budget and i can only get the horse into this room it was really just one meeting let's get a fog machine let's use prisms and we ended up coming up with all of these ideas that i don't think we would have come up with had we had just stuck with the original location because we would have just leaned in on like the locations beautiful there times as the director where it's hard that you're the boss because there's nobody the extension ahí que me parece muy importante de brie y es que y ese problema del cgi que el cgi tú creas completamente la escenografía de la nada y pierdes mucho de lo que un escenario real te puede dar y se lo que se menciona los que se mencionan los directores en capitana marvel de cómo decidieron ir a firmar muchas ocasiones que eran reales y tiene que ver con eso yo cuando veo las precuelas de george lucas creo que es o es algo de la que dolece como todo el mundo lo construyó a través de cgi george lucas creo que pues se pierde de todas esas cosas y eso es lo que menciona aquí brie y creo que eso es una razón más para no abusar del cgi y above you or behind you telling you what to do but for the most part i loved it one thing that i will leave you with i think this applies to anybody in any any profession get really comfortable with saying that you don't know it's like the best thing you can do when i think of that i think about times on set where someone would come to me and be like brie what should we do with blah 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 you know where should the camera go or what should this look like what should this be sometimes i'd have the answer and i know exactly what it was but in the times when i didn't i turned to the person who was the expert in that and that was just so consistent over and over again whenever i was presented with the i don't know it didn't mean that i was a failure it didn't mean that i was a loser it didn't mean i wasn't like a good boss or i didn't know what i was doing and then that i was allowing my teammate to have an opportunity to flourish i think it's important in an incredible aspect of it to allow your team to actually be a team and it takes being humble and it takes admitting that you don't know excellent that aside but if you can do that you can get comfortable with the i don't know gosh amazing things happen well this was just kind of a beginning ramble i'm happy to answer any more specific questions if you leave them in the comments maybe i'll do a part two if there's things that i didn't cover in this i don't know i hope that you are happy and safe in your body sending you so much love see you soon well entonces pues me encantó el vídeo realmente ese mensaje de tener la humildad para no para reconocer que no sabe tanto y darte cuenta de porque por algo contrataste el equipo que tienes para también basarte en darles la oportunidad a ellos de resolver cosas de participar en resolución de los problemas pues me parece una lección muy importante y que va en mi experiencia personal también concuerdo con eso al 100% y cuando no ocurre eso es cuando el equipo no funciona sale entonces pues me encantó me encantó este vídeo de brie me parece muy interesante esta recolección que hizo de cómo hizo unicorn store una película singular si no la han visto les recomiendo muchísimo que la vean a lo mejor les va a encantar como a mí a lo mejor no pero definitivamente tienen que ver así son fans de brie larson y brie es encantadora la gente que dice que la odias la gente que vive en otro mundo es como decir que odias no sé algo que es bonito y dulce y agradable y positivo en el mundo es que hay de odiar en brie larson que que diantes hay de odiar es extraño en fin fuiste amigo yo cubro para brie larson worldwide sigan amando brie